¡Arriba los brazos! ¡Fuera, ahora! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Bailalo! ¡Ahora contigo, normalins! ¡Fuera, ahora! ¡Me gusta, baby! A mí no me importa tanto dinero No me interesa tu riqueza Toda la vida te he creído Botadito, tiradito, sobradito A mí no me importa tanto dinero No me interesa tu riqueza Toda la vida te he creído Botadito, tiradito, sobradito Con tu dinero te pene Engañando a una chica inocente Pero conmigo no te equivocas A mí nadie me engaña con dinero Toda la vida te creías Toda la vida te botabas ¡Ay! Botadito, tiradito Tira, tira, tiradito Tira, tira, tiradito No puedo rico Si no tiras Si no tiras Si no tiras Yo te tiro ¡Fuera, tira, tira! Si no tiras ¡Fuera, tira, tira! Fum, oho, oh, 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 oh ¡Ay, normalins! A mí no me importa tu dinero, no me interesa tu riqueza Toda la vida se ha caído, botadito tiradito sobratito A mí no me importa tu dinero, no me interesa tu riqueza Toda la vida se ha caído, botadito tiradito sobratito Con tu dinero te bailé, engañando a buenas chicas inocentes Pero conmigo te equivocas, a mí nadie me engaña con dinero Con tu dinero te bailé, engañando a buenas chicas inocentes Pero conmigo te equivocas, a mí nadie me engaña con dinero ¡Ahora! ¡Para Huancayo! ¡Llevaron los amigos de Pichos! ¡Una hueltecita, otra hueltecita! ¡Una hueltecita, otra hueltecita! ¡Una hueltecita, otra hueltecita! ¡Vale las antiereras, vacancito! ¡Una hueltecita, otra hueltecita, otra hueltecita! ¡Una hueltecita, otra hueltecita! ¡Ahora! ¡Real Selección de América! ¡Feliz aniversario! ¡Bonibonifacio! ¡Eso es mi gatito! ¿En qué es lo que te pasa a ti conmigo? ¿En qué es lo que tú buscas a ti conmigo? ¡Para culparme a mi bolita! ¡Cuál es el delito que he cometido! ¡Que es lo que pretendas tu amigo! ¡Sea más hombre para aprontar! ¡Qué es lo que te pasa a ti conmigo! ¡Que es lo que tú buscas a ti conmigo! ¡Para culparme a mi bolita! ¡Cuál es el delito que he cometido! ¡Que es lo que pretendas tu conmigo! ¡Sea más hombre para aprontar! ¡Rigo Rigo! No eres culpable, no soy culpable, no eres culpable de nuestras frijales, yo estoy sancionando, te he ganado, ahora conozcamos nuestros errores. Tú eres culpable, yo soy culpable Yo no es culpable de nuestra estilidad Yo estoy llorando, te engañamos No nos damos nuestro cerro Tú eres culpable Tú por engañarme Y yo por sacarte la vuelta Total Los dos somos culpables Y uno gatito Amoroso ¡Ajá! ¡Vamos, vamos! ¡Contigo, Norma! ¡Normita, Vir! Para Alfredo Lulo Raulito Y Augusto Lulo Con mucho cariño para mis queridos hermanos ¡Tainando! ¡Santiago! ¡Toda la vida! Un clavo que se saca a otro clavo Traición con traición Todo sepa Ahí golpes en la vida Y uno aprende Solo a los que ya no conocen ¡Vamos! Un clavo que se saca a otro clavo Traición con traición Todo sepa Ahí golpes en la vida Y uno aprende Solo a los que ya no conocen Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos los amigos que nos están visualizando Muchas gracias A Mercurio Producciones Edgar Benito ¡Buena papicha! Gracias El viejo truco A los grandes maestros ¡Real Selección de América! ¡Mil éxitos, mil bendiciones, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias, Mervita Liz! ¡El viejo truco! ¡Mévete, mévete, mévete! ¡Ay, vida, vida! ¡Ju, jupa! Dios mío ¡Me siento el hombre más feliz!